Fiat Chrysler logró un acuerdo para vender su minivan de marca pacífica a Google para que formen parte de la flota de automóviles autónomos. De acuerdo con lo que dieron a conocer ambas compañías, el gigante de la tecnología va a instalar un software para vehículos que se manejan solos en cerca de 100 unidades con el objetivo de seguir con las etapas de prueba. Sin embargo, el hecho de haber logrado el acuerdo no los vuelve socios exclusivos, por lo que en un futuro pueden elaborar nuevas alianzas con otras empresas. Este acuerdo marca la primera ocasión en que Google tiene un acercamiento con el sector automotriz para seguir en el desarrollo de la tecnología de vehículos autónomos y además logró duplicar la flota que actualmente posee su software y que hace pruebas en San Francisco. Ya ve que Sergio Marchionne, el CEO de Fiat Chrysler, justamente ha estado buscando una alianza con otra automotriz para generar sinergias en investigación y desarrollo. Primero se lo propuso General Motors, pero fue bateado, no lo pelaron demasiado y después ha mencionado que podría fusionarse, si estas empresas quisieran, que prácticamente todas han dicho que no, con Ford Motor Company. También mencionó a Volkswagen y por supuesto a Toyota. Ninguna de las tres se mostró interesada en la propuesta de Marchionne. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.